Vámonos con esta cumbia que se llama tus jefes, tus jefes no me quieren En tus jefes te amo donde queres, si yo te abrigo y me salgo a beber Yo sé que yo soy un grupo que niego, y que te busco solo pa' comer Yo sé que yo soy un grupo que quieres, si yo te amo y te amo también Yo sé que yo soy un grupo que yo deje, si yo soy un grupo que quieres Pero tú sabes que yo te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos hace para nada Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos hace para nada Y que eres tú Mi amor, nada ni nadie nos hace para nada Ay Y yo me abrigo y me salgo a vivir Y que eres tú Y que eres tú Mi amor, nada ni nadie nos hace para nada Y que eres tú Y que eres tú Solo para poder Te bendigo de lo que quieres Y yo te amo y siempre te amaré Y que eres tú Te bendigo soy humano Y soy borracho y un loco también Pero tú sabes que yo te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos hace para nada Y que eres tú Mi amor, nada ni nadie nos hace para nada Y que eres tú 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 Mi amor, nada ni nadie nos hace para nada Y que eres tú Y que eres tú Mi amor, nada ni nadie nos hace para nada Mi amor, nada ni nadie nos hace para nada